Que estaría el 3 para vender o regalar en este día del niño Y ahora le toca, sí al niño, pero también a la mamá Porque yo te entiendo, chica Siendo mamá de tres escuincles ¡Ah, cómo gastas en calzones! Y te voy a enseñar a hacer calzones Con unos calzones que, este... No voy a decir de quién son Pero bueno, ocupamos unos calzones que ya vayan de salida Que tengan, entre más agujeros, más chidos Y tranquila, que si no sabes coser Chica, te voy a enseñar a coser desde cero Los calzones para tus hijos, las telas, hilos Todo aquí lo vamos a ver Así que guarda este video, compártelo o lo que quieras Pero que no se te olvide para que hagas esos calzones Para este tutorial necesitamos tres cosas, casi me caigo Uno es la tela Chica, en mudatelas vas a encontrar licra de algodón Y díganme quién chingados no tiene una mudatelas cerca de su casa Que la tienen de la verga Pero, perdón Pero, o sea, hay Entonces, búscate esta, licra de algodón Es perfecta Yo vivo en Monterrey y aquí esta tela es barato También encuentro esta que es camiseta Que es muy delgadita Que es como de algodón Que se estira Entonces, queremos una tela Así Para calzones Entonces, no importa si son de niño o de niño Aplica para los dos De todas maneras, aquí abajo te dejo toda la información en comentarios De todo lo que estoy ocupando La segunda cosa que necesitamos También la puedes encontrar en parisinas O mudatelas Y es el... Elástico Porque, chéquense O sea, a pesar de que estos calzones Ya están bien usados El elástico está bueno Y es este que te venden en parisinas o mudatelas Que es del elástico feo Entonces, tranquilamente Usted se puede ir a comprar este Pues que tengo hoy Este elástico Sin problemas De la medida que quieran Y la tercera cosa que necesitamos Es el calzón viejo No importa cuántas costuras tenga Si es su primera costura Sí le recomiendo Pues que sea sencilla, ¿va? Esta nada más tiene tres partes Que es la delantera La trasera Y la parte de en medio Son tres piezas Les mentí También necesitamos unas tijerotas Así como estas No se crean Róbense las a sus hijos Y una máquina de coser, ¿ok? Entonces, comenzamos Vamos a cortar cada pieza De nuestro calzón, ¿ok? Entonces, literalmente Vamos a cortar Solamente la parte De las costuras En la costura que está aquí Vamos a cortar aquí tantito Y ya nada más Vamos a cortar las costuras Ya saqué la primer pieza Así se ve Y aquí están las costuritas Entonces, vamos a hacerlo también Con el costado Y también, pues, el elástico Lo trozamos Así nos queda Y por último Vamos a este Nos queda el trasero El delantero A veces Estas dos piezas Vienen igual Y a veces vienen diferentes Ya dependiendo Los patrones Que, este Traigan sus prendas ¿Verdad? Ahora El elástico Lo podemos estirar Para llegar a la medida indicada Pero Si no estás muy segura Mejor vamos a cortarlo A mí sí me gusta cortarlo Miren, con mucho cuidado Nos vamos aquí abajito Y empezamos A cortar Lo más pegadito Que podamos A la orilla Y lo mismo hacemos Con el otro Miren, estas son las costuras Que quité Prácticamente no le quité Más que la costura Esta fue la pieza De en medio Y como quiera A veces sale medio rarita Ahorita te voy a explicar Cómo emparejarla Esta es la pieza De adelante Y si te puedes dar cuenta Trae una bajadita aquí Entonces sí es diferente Al trasero Por lo que sí la necesitamos Normalmente Que ya cuando son bebés Y así A veces vienen igualitas Bueno Tenemos la pieza delantera ¿Ok? Y tenemos la pieza Trasera Ahora Yo te recomiendo Que antes de estar cortando En la tela Mejor las llevamos A papel En un papel revolución Bond El que quieran Hombre Periódico Lo que tengan hojas De sus hijos Del cuaderno Está bien Lo vamos a poner aquí Y yo me ayudé Con un par de alfileres Para que no se me movieran Las piezas Dejen un poco de espacio Porque vamos a marcar Unas cosas Cuando ya caben Lo vamos a quitar Vamos a marcar Qué parte era Qué Esta es la delantera Esta es la trasera Y en esta parte Aunque no parezca Hay una que está Un poquito más grande Que la otra La más grande Es parte de la trasera Y la más chiquita Es parte de la delantera Y nada más Le puse una T Y una D Ahora ya que las tenemos así Vamos a marcar Por todos los contornos Los márgenes de costura ¿Qué son? Es esto que le quitamos Aquí ¿Ok? Es esto Entonces por todos los lados Vamos a marcar Un centímetro Menos En las partes En las partes En las partes de los dobladillos Depende cómo vas a hacer El dobladillo tú Pues le vas a dar Uno, dos o varios centímetros De costura O a lo mejor le pones Un bies Si tú quieres Aquí estos Son dos centímetros Entonces En la parte de las piernas Aquí 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 Y en estas partecitas Voy a marcar dos Y por todo lo demás Solamente un centímetro Y así nos quedan Dos centímetros aquí Y todo lo demás Un centímetro Ahora la neta Es que Siempre ya con muchas lavadas Y cuando están mijitos Pues esto se hace Se muerde Se enchueca Se hace pa' un lado Entonces va a estar bien Chueco tu patrón Vamos a enderezarlo Y para esto Le vas a tratar De buscar la mitad ¿Ok? Porque te vas a dar cuenta Que está súper chueco Este pedo Y vamos a poner Uno arriba de la otra Donde te das cuenta Que ya se igualaron Como que todas las líneas Que acabamos de hacer Vas a marcar aquí La mitad Y solamente vamos a recortar Una mitad La que esté más derechita La que te guste más No importa Y así te va a quedar Y te vas a dar cuenta Que pues mira Esta línea está Como un centímetro Más afuera Este está más adentro Y así Entonces Vamos a tratar De hacer un promedio O tal cual La puedes pasar así Y calcarla Para ya que nos queden iguales Pero pues si te quieres ver Más exacta Pues si esta está Más afuera un centímetro Y esta está más adentro Un centímetro Pues puedo marcar Corregir un poquito La línea Marcándolo a la mitad Y así ya me quedan Iguales las dos Obviamente pues recorto Por aquí arriba Para que al momento De cortar Ya me queden igualitas Miren Esta sí quedó Exactamente igual Miren Miren Como me quedó Como me quedó más grande Me voy a quedar Con esta medida Nada más Lo voy a marcar Para saber que Aquí tiene que quedar Estos costados Como los vamos a coser Uno junto con el otro Pues tengo que marcarlos Y ya Volvemos a doblar A la mitad Y cae un centímetro Si está bien chuecote Entonces me voy a quedar Con esta pieza Voy a recortar esta Doblo a la mitad Igual Y me voy a cortar La parte de De arriba Prácticamente Y como aquí Le tenía que subir Pues nada más Marqué una línea Con azul Y ya tenemos El trasero Vamos a medir Cuánto mide La parte de adentro De esta Y de esta El delantero Me midió 18 Y el trasero Me mide 19 Entonces En la entrepierna Que tenemos En la parte Del delantero Debe de medir 18 Y aquí 19 Si se fijan Se pasan chingos Entonces pues Tenemos que corregir Marcamos 18 Y acá 19 Vamos a doblar Para que nos quede La mitad Con la marca Que pusimos Y ya podemos cortar Si se fijan Trae una pequeña Curvatura En la parte de aquí Pero es muy ligerita Entonces Hace que las puntas Están un poquito Más grandes Que el centro Y ya nos quedó Estos en talla normal Eran como talla 8 Ahora mijo Estos le quedaban así Que más apretados O sea más no poder O sea Aferrados Estaban a la vida Entonces Yo todavía Le voy a aumentar Una talla más Pero esa ya Se la voy a aumentar Directamente en tela Al cabo que pues Ya tienen margen De costura Ahorita les explico Cómo Si usted ya llegó Si usted ya llegó hasta aquí No le ha dado like A este video Compartir en algún grupo De costura O en su muro Para que no se le olvide Porque les estoy explicando Todo pasito a pasito No se puede quejar Pero si no le ha dado like Dígame por qué Tanta maldad en su corazón ¿Quién le hizo Tanto daño? Eh No se crea Pero denle like Denle like Para que podamos Seguir haciendo estos videos ¿Ok? Denle like 3, 2, 1 Seguimos Aquí mentiras no Aquí hablamos con la verdad Y como yo soy una persona Bien floja y bien huevona Voy a poner una tela aquí abajo ¿Ok? Y luego voy a poner La otra tela arriba Y así Si necesita cortar Hasta tres piezas Perfectamente Lo podemos hacer De este Con este truco Nada más fíjese Que todas estén En el sentido Que la tela estira para acá Entonces la siguiente Que tengo que agarrar También tiene que estirar Para el mismo lado ¿Ok? Así nos quedan Ahora Para agregarle Una talla más Le voy a aumentar Un centímetro Por todo el contorno ¿Ok? Entonces voy a cortar Pero en lugar de cortar Por aquí Voy a estar cortando A un centímetro Por todos 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 los contornos Así nos quedan Ya con márgenes Por todo el contorno Un centímetro Vamos a poner Frente con frente Y creo que se me olvidó Decirles Cuando tengan líneas O patrones Que son muy similares Lo que pueden hacer Es poner el mismo patrón En los costados Que empiece uno Y también el otro Para que consigan Más o menos Que las líneas Queden exactas Y puedan casar Y ya se vea Más bonito Así Y vamos a coser Por aquí En los costados Con una puntada recta Y después Con un zig zag Si tú tienes Overlock Puedes hacerlo Directamente con over En esta ocasión Estoy usando Una Hanome 4120QDC Ok Y ya puse La puntada Número 1 Que es la puntada Recta Ahí está El largo De mi puntada La voy a dejar En un 3 3 y medio Está bien Y vamos a coser Con una puntada Recta Primero Rematamos al inicio Y al final Si te quedaron Laditos Como que Disparejos Puedes cortar El sobrante Y después Pasar un zig zag En esta máquina La puntada De zig zag Es la 7 El ancho Del zig zag Lo voy a poner En un Ay perdón El ancho Es un 5 Y el largo En 1.8 Approx En un 2 Para que no quede Esta costura Tan marcada Tan grandota Vamos a voltearla Para el lado trasero Y vamos a hacer Un pespunte Por aquí Es decir Volteamos Y cosemos Por aquí Con una puntada Recta Tengo la costura De un lado Hacia acá Entonces Quiere decir Que voy a coser De este lado Entonces A la misma altura Unos 2 milímetros 3 milímetros Pero derechita Y de nada Que bonito Que era Que hermoso Aquí quedó Idéntico Ve la rayita No hombre Bien limpias Ahora vamos a ver Donde está el delantero Que es la parte Que está aquí Y del pedacito Que nos falta La parte delantero Es esta de arriba Entonces Vamos a hacerla Coincidir así Vámonos primero Por la orilla La otra orilla Y estiramos Y estiramos Para que El centro Se acomode Solito Y vamos a coser Esto Estirando ligeramente Un poquito Para que se acomode En la curva Que tiene Y vamos a hacer Exactamente Lo mismo Que hicimos acá Punta recta Zig zag Y pespunte Y chan chan Miren que bonito Quedaron Y ahora vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Pero pues Le vamos a dar La vuelta aquí Y vamos a coser Zig zag Y pespunte Ya está tomando forma Ahora Es importante Que si te quedaron Piquitos aquí De que no coinciden Las telas Por ejemplo Acá O Miren acá Está más marcado Porque la niña Que había que hacer Que coincidieran Las telas Entonces Vamos a rebajar Toda esta telita Todos estos piquitos Simplemente poquito Rebajarla nada más Para irnos como que Al mismo nivel Esta técnica Para el dobladillo Se pueden hacer Un chingo de cosas Darle overlock Luego una puntada recta Directamente Con la cover O sea Aquí ya depende De lo que tengas Tú para coser Pero Me voy a ir A la más básica Básica Porque también Se puede usar La puntada De falso over Pero No Vamos a hacer Lo básico Que es un zig zag Y doblamos Dos centímetros Que fue lo que dejamos Y hacemos una puntada recta Así que Por toda esta orilla De esta Y de esta Que son La parte de las piernas Vamos a meter Un zig zag Por la orilla El ancho Igual Vamos a ponerlo En un 5 Y el largo En un 2 Ahora vamos a marcar Los centímetros De bastilla Como son dos Los que tenemos Que subir Entonces son dos Y hacia arriba Pues otros dos Vamos a marcar Cuatro centímetros Y aquí Y aquí como Marqué cuatro Vamos Voy a estar doblando Estos dos Y ahora sí Ya nos va a quedar De dos Y ahora sí Pasamos una puntada recta Por la orillita Por aquí Para simular la cover Puedes pasar dos puntadas rectas También Para mayor comodidad Voy a quitarle Esta partecita Y ya la voy trabajando Así Aquí te recomiendo mucho Que cuando vayas cosiendo Vayas estirando Un poquito más La tela Para que te deje Estirar Y que no se te vaya A romper el hilo Entonces Estiramos Y cosemos Así el hilo Queda más aguadito Y puede estirarse Un poquito más El hilo que estoy utilizando No te había dicho Pero es Gutterman Trata de utilizar Para telas elásticas Gutterman Porque es más resistente Y no se rompe A la primera Y no va a estar batallando Así que porfa Usa hilo Gutterman Y la aguja que estoy usando Es mediana Pero si batallas Puedes cambiarla a fina Y ahora vamos a cortar La parte del elástico Si no tienes La medida anterior O ya no le quedaba O lo que sea Lo que puedes hacer Es quitarle Dos deditos de cada lado Aproximadamente Dependiendo Yo fue lo que hice Y vamos a trabajar con este Vamos a hacer una costura Por aquí A un centímetro Y medio aproximadamente Para después abrir Estas puntas Hacia los lados Y hacerle otra costura Por un lado Y miren Así nos queda Qué bonito Qué limpio Le pueden pasar un poquito El encendedor por aquí Y yo prendiendo Mi encendedor invisible Claro Con mi máquina invisible Este bueno Nada más se lo pasan aquí Para quemar tantito Yo no tengo la mano Pero Nomás es así rápido Porque si se quema Pica Vamos a marcar los cuartos De la cintura Aquí Ya tengo la mitad Nada más doble Y marqué una alfilera Delante y atrás Igualmente lo mismo Voy a hacer con mi elástico Siempre el trasero Va a ir para el trasero Digo la costura Va a ir para el trasero Entonces lo vamos a posicionar Aquí Cuarto con cuarto Las costuras Hacia adentro Y vamos a poner Uno a uno Aquí Esto Ojito Va a un centímetro Hacia arriba Es decir Solamente vamos a ocupar Un centímetro De la parte del elástico Aquí Nuestra telita Así nos queda Ahora Por la parte de adentro Vamos a empezar Siempre Empiecen por las costuras Este Vamos a empezar Con un zig zag Ponemos un zig zag Con un ancho De 5 Y aquí Si ojo Vamos a poner Con un largo De 2 O 2.5 Chéquense Nada más Lo que me está quedando De hilo Tragedia Este Ya no hay hilo blanco Ay si Ando en pijama Perdón Ya pasaron bastantes horas Este La magia De la televisión Voy a usar este hilo Aunque no se va a ver Porque va Va a ir El blanco Va a ir por fuera No se va a ver Pero Ya Vamos a hacer Un pespunte Primero Para que se agarre bien Y a partir de ahí Ya empezamos a estirar Entonces Vamos a agarrar El primer alfiler Estiramos Y acomodamos Más o menos A la mitad Y empezamos a coser Por aquí Si tú tienes dificultad Puedes ir poniendo Varios alfileres O puedes ir Marcar también Una línea Aquí a un centímetro Para que no te vayas Chuequita Vamos a ir agarrando La parte de atrás Y la de adelante Estirando un poquito Ya que llegues Con la aguja abajo Sueltas Vuelves a agarrar El alfiler Estiras Y otra vez Y así te vas Me encantaron Ahora voy a hacer Estos Y chinguen su madre También les voy a hacer Unos en esta tela Es que esta Está bien suavecita No me importa Está bien bonita Solamente que con estos Me voy a esperar Porque no le voy a poner El elástico blanco Siento que se va a ver Un montón Entonces Como no tengo el elástico negro Tengo este Pero está muy delgadito Voy a ir a comprar Uno que sea un poquito Más grueso Así que chicas Espero les haya gustado Este tutorial Del día del niño Que hagan sus calzoncitos Si tienen dudas Déjenmelas aquí abajo Y si quieren que le regale El patrón O que haga este patrón En varias tallas Denle like Y compártalo Si llega a 5 mil reacciones Le regalo el patrón Pero tiene que llegar A 5 mil reacciones Así que compartan 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 Y ya me voy Porque tenemos que hacer Un disfraz Adiós Adiós